Y ahora es tiempo de las 11 del 11, ya sabe, 11 preguntas, 11 minutos. Esta mañana nos acompaña el senador Javier Lozano. Usted lo conoce bien, vocero del candidato presidencial José Antonio Mitt, secretario de Estado en distintos momentos, senador. ¿Cómo estás? Buen día, buen día a todos. Decías antes de la entrevista que eras un provocador, la provocación va a ser de aquí para allá ahora. No me extraña, ¿eh? Ya estamos prácticamente, hoy termina la campaña. Se acabó para muchos, yo creo que para todos, ¿no? Para todos. Qué bueno. Y fíjate que son campañas más cortas, ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas que antes era de seis meses la presidencial? Sí, sí, sí. No veo a José Antonio Mitt en el primer lugar. No lo ves todavía porque la elección es el domingo. Ajá. Ahí lo vas a ver el lunes, así nos vamos a amanecer. Tú has estado... Te la brindo. Érale. Tú has estado en el cuarto de guerra, yo creo que eres de los más movidos ahí, ahí dentro. Sí, 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 claro. ¿Por qué esta confianza de que va a ganar cuando las encuestas no le dan ninguna posibilidad? En primer lugar porque las encuestas no deciden elecciones. Y en segundo lugar porque es el mejor hombre de los cuatro que están a la vista, el más preparado, el más capaz, el de mejores resultados, más experiencia, más honesto, más apto, más conocedor, más respetado. Yo creo que sí, yo creo que para eso sirvió la campaña y poco a poco se fue a dar uno a conocer los tres debates y me parece que el contraste es enorme entre un López Obrador que no sabe ni hablar, que no sabe expresarse, que no entiende al mundo, que no tiene un diagnóstico, que son puras ocurrencias, pura demagogia. Tú vendrías aquí el martes a decirnos por qué perdió Mitt, si se da el caso. Sí, si se da el caso, sí. Muy bien. Con todo rigor, porque además en la democracia hay que aprender a ganar, pero también a perder. Se llama normalidad democrática y levantar del piso y volver a competir con base en las reglas y las instituciones que nos hemos dado. ¿Es posible ganarle a López Obrador? Sí, claro. ¿Cómo? Pues simplemente con el voto de la gente, sin magia. Voto responsable, libre, consciente, patriótico de la gente, de los ciudadanos que piensen en el futuro, en sí mismos, en sus familias, en México. ¿Qué pasaría si gana López Obrador? Pues mira, ¿qué pasaría? Lo que yo esperaría es, primero, que se arregle un equipo más o menos respetable. Segundo, que respete a las instituciones de la República los contrapesos que tenemos, los poderes de la Unión, los órganos autónomos del Estado, el federalismo, municipio libre, a los medios de comunicación, a las ONGs, bueno, es lo que yo esperaría. Y que sepa respetar, pues, el disenso, que sepa respetar a los que pensamos de otra manera, que no tenga ese tinte autoritario que ha venido mostrando en los últimos meses. ¿Pero por qué cambiaría? Pues es que yo creo que tendría la esperanza de que una persona como esas pudiera cambiar estado en el poder. La verdad es que lo que hemos visto con Trump no nos genera ningún tipo de aliento, se vuelven peores una vez que llegan al poder. Entonces, yo sí creo que aquí hay mucho de enojo e irritación social, pero también he visto cómo la campaña, conforme ha ido avanzando, la gente va pasando más del estómago a la razón, al corazón y a la razón. Y entonces van viendo un NID más mesurado, ponderado, que concita la unidad nacional. Y eso es muy importante, porque él es un conciliador. Y es un hombre muy responsable. Si gana al otro día, ¿cuál va a ser su primer día como candidato ganador? No sé. ¿No sabes? No sé, pero me imagino que me van a dar un mensaje de conciliación, de unidad y de esperanza para el pueblo de México. Yo creo que, conociéndolo, creo que es lo que haría. Y me parece que haría un gran trabajo de transición para que estos cinco meses se puedan utilizar de una manera muy buena. y que él, desde el primer momento de que asuma la presidencia, va a estar tomando decisiones. No llega a improvisar. O sea, si tú ves a un Anaya, o a un, ya no se diga el bronco, a López Obrador, pues son puras ocurrencias. Van a llegar a ver dónde está qué cosa. Aprender. Aprender. Cuando este hombre, cuando José Antonio Medina, lleva cinco secretarías de Estado en dos gobiernos distintos, uno del PAN y otro del PRI, con muy buenos resultados. Voy a citar a López Obrador y a algunos de sus cercanos. Si no gana Andrés, va a haber chingadasos, textual. Hazme el favor. Si no gana... Lo negó Ackerman, por cierto. Si no gana Andrés, van a ver al demonio, dice Jacob. Así es. Ya luego se echó también para atrás. Dijo, mejor una leona. Bueno. Y si no ganó, dice Andrés, a ver quién amarra al tigre. Pero al de Santa Julia. No, bueno, ese ya. ¿Por qué? Así lo vamos a agarrar. Ya verás cómo va. Vamos a agarrar esta elección. Estás albureando. ¿Qué? ¿Cuál sería el riesgo real si gana López Obrador? O sea, ¿a dónde iría el país? El problema es que realmente sí puede generar que las inversiones de mediano y largo plazo, tanto nacionales como extranjeras, se ahuyenten. ¿Y qué pasa con eso? Pues, ¿qué pasa? Que no se generan fuentes de empleo, de empleo formal con seguridad y prevención social. Puede haber una gran crisis como las que conocimos en los 70's. Bueno, es más, él está invocando el modelo de desarrollo estabilizador de los años 60's, 70's y podemos llegar a una espiral tipo Venezuela. Porque cuando las cosas no le comiencen a salir a López Obrador, el peligro es que le comience a echar la culpa a los demás. A los empresarios, la mafia del poder, factores reales de poder, los medios de comunicación, los empresarios, los fifís, los fofós. Entonces, eso es muy peligroso, eso es muy peligroso. Javier Lozano, ¿qué le dices a la audiencia que dice, me gusta a mí, pero yo no votaría por el PRI? Pues mira, yo les diría que voten por el verde o que voten por PANAL. O sea, ya sí van a tener ese prejuicio. Ahora, que piensen otra cosa, el PRI sí se puso a tono con los tiempos, es el único partido que leyó, que olfateó lo que estaba pasando en la sociedad y dijo, vamos a poner a uno de los que esté esperando en la sociedad, aunque no sea militante de mi partido. Entonces, caramba, pero ya, si no les acomoda eso, por Dios, ahí está el verde y el PANAL, y así no van a tener un sentido de culpa consigo mismos. Pero que no les dé pena. La verdad es que MIR es un gran servidor público, un gran ser humano, un gran padre de familia, y yo estoy convencido que sería un enorme presidente de la República. ¿Qué es lo que estamos escogiendo? No a un candidato, es al próximo presidente de México. A ver, dime, ¿qué diferencia hay entre un candidato que tiene mucha experiencia, como un MIR, y uno que no sabe nada, como López Obrador, y uno que va a improvisar, o que llega con los ojos cerrados como Anaya? Pues como que ya lo acabas de describir tú solito. No, pero dímelo tú. Pues, precisamente, uno que está meramente cosechando la irritación social, que es López Obrador, y que lleva 18 años en campaña, con puras ocurrencias y demagogia. Un hombre sin ningún tipo de experiencia en gobierno, bueno, tuvo una experiencia como secretario particular del gobernador de Querétaro, hizo sus tranzas y sus naves industriales y tal, y luego 10 meses de subsecretario de Turismo con Calderón, a quien, por cierto, ya traicionó, para no contar. Bueno, entonces, no hay comparación en preparación académica. O sea, mientras MIR tiene la carrera de abogado en la UNAM, de economista en el ITAM, y doctorado en Yale en Economía, López Obrador tardó 14 años en terminar la carrera. A ver, eso te habla de una falta de disciplina y de rigor contigo mismo. Parece que no le importa eso a la gente. Bueno, le debería de importar. Yo hablo con la gente y me dicen, no, pues eso qué. Pues cómo que qué. Eso dice la gente. A ver, vas a administrar, ¿sí?, la mayor cantidad de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos y la toma de decisiones que hay en este país, la presidencia de la República es eso. No te puedes conformar con un improvisado. A mí me llama tanto la atención que dicen, Cuauhtémoc Blanco, ¿a qué popular es? Pues sí, la Cuauhtémoc, va a ser gobernador de Morelos. Imagínate. Pues no puede ser. Pongamos, a ver, en la selección nacional, ¿a poco ponen un empresario, por mejor empresario que sea, de lateral derecho? ¡Claro que no! Pones a los buenos jugadores en las posiciones correctas. Hagamos lo mismo en la política. Pongamos al buen presidente, a los buenos gobernadores, a los buenos alcaldes, senadores y diputados. ¿Tú crees que la sociedad mexicana entiende estas diferencias y la necesidad de tener a alguien con mucha experiencia? Mira, todavía no tanto, pero sí hemos ido avanzando. Yo lo que digo es, en lugar de estarnos quejando de los malos políticos que tenemos, y me incluyo, no soy de los tan malos, pero bueno, escojamos bien, escojamos bien, elijamos bien, veamos sus cualidades, sus virtudes, su hoja de vida y en congruencia pensemos quién nos conviene más. Porque son representantes populares, es decir, representantes del pueblo. Ergo, representan mis intereses. Escojamos bien y en libertad. Medio minuto, Javier Lozano. ¿Existe esto que llaman la estructura del PRI? ¿Tú has conocido del PRI? Sí, sí, sí. ¿Y de qué sirve? Y muy poderosa, pues sirve en dos cosas. Primero, que tengas representantes en todas las casillas. Es el único partido que va a tener el 100% cubierto en todas las casillas. Entonces, el PAN no llega al 60%, el PRD no llega al 40%, ya tiraron el ARPA. Uno, dos, detectamos el voto o detectaron el voto en todo el país y se encargan que esa detección del voto de quienes son simpatizantes vayan a votar el día D, el domingo. Eso es poderosísimo. Las dos cosas por sí mismas valen muchísimo y pueden ser parte de la diferencia. En dos palabras, ¿por qué votar por mí? Porque es el más capaz, porque es el más honesto, el de más experiencia y el de mejores resultados. Javier Lozano, gracias. Gracias.